Lo mejor del deporte, lo encuentras en Jaboline Deportivo. Jaboline con Deposición, protegiendo motores por generaciones. Bueno, hola a todos, los saluda Flor Faro Moreno. Bienvenidos a una nueva entrevista, estamos con Richard Junque, jugador de Independiente. Richard, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá y bueno, que sea una linda entrevista. Bueno, muchas gracias por aceptar, nos está recibiendo acá en la concentración. Bueno, hablemos del partido de hoy frente a Guayaquil City, ¿qué expectativas acá en Guayaquil? Podría ser un partido difícil. Sí, sí, la verdad que sí. Guayaquil City ha empezado muy bien, local empató, después le ganó visitante a Delfín, con muchos nuevos nombres, jugadores nuevos, con mucha experiencia. Creo que va a ser un partido muy duro para nosotros. Y bueno, ojalá que sea de la mejor manera y que nosotros podamos hacer un buen partido. Y aparte en el caso de ustedes, vienen de ganar la fecha pasada, aparte con gol tuyo, ¿cómo te sentiste con esa oportunidad de convertir? Bien, la verdad que me había costado todo el año pasado, que no fue mi primer gol acá en Independiente. La verdad que contento por eso y bueno, y más como se dio el partido. Creo que fue un partido muy bueno del equipo y gracias al sacrificio que tuvimos por el hombre menos, creo que fue un lindo resultado y bueno, obviamente de local siempre es bueno ganar. Bueno, hablemos ahora un poco de tus inicios, obviamente argentino, de Misiones. Contame, obviamente ayer en Argentina, ¿cómo fue que arrancaste? ¿A qué edad? ¿En qué club? Y toda la parte de formativas. Bueno, desde el principio. Soy de Misiones de una provincia, vine al norte, donde se le conocen las cataratas del Iguazú. Soy de un pueblo que se llama 25 de Mayo. Sí. Es chico, la verdad que no es muy grande y bueno, empecé ahí desde chiquito hasta los 17 años en un club que se llama San Martín, la 25 de Mayo. ¿A qué edad? No sé, 4 o 5. Ah, muy chiquito. Sí, sí, porque como tengo dos hermanos más, más mayor que yo, íbamos a jugar al club. Uno que también es jugador. Sí, 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 sí. Hoy, bueno, está Juan en Argentina. Y bueno, desde ahí se inició todo. Hasta los 16, 17 años ahí. Bueno, después me tocó ir a Buenos Aires, donde está todo el fútbol, está la competencia. Claro, la capital. Yo la verdad que tenía muchas ganas de irme, porque era justo el momento justo, si no me tenía que dedicar a estudiar. Así que se yo todo para irme. ¿A qué edad te fuiste? A los 17, 17 años. Y bueno, justo, bueno, aproveché que estaba, bueno, mi hermano mayor que estaba jugando, justo estaba en un club ahí. Y bueno, justo se dio la oportunidad de irme con él y bueno, y ahí me fui a aprobar a un club que se llama Almagro. Sí. Hoy está en segunda división y bueno, ahí estuve desde el 2009 hasta el 2016. Y arrancaste en Almagro y estuviste mucho tiempo, ¿no? ¿O algunos años? Estuve en inferiores y estuve dos años y en primera cinco. Cinco años. Y cuando llega en Almagro el tema del debut, ¿no? Que siempre es lo más esperado y que a veces cuesta, es difícil, pero bueno, contanos eso. No, fue un momento único. Creo que el debut de todo jugador creo que es algo único. Muchos nervios. ¿A qué edad fue el debut? A los 19. Ah, bueno, dos años después de haber llegado. Sí, dos años. Y fue una, como ahora sí hizo la Copa de Ecuador, bueno, fue una Copa Argentina. Claro. Entre semana justo y bueno, el técnico hizo varios cambios y bueno, fui uno de ellos. Me acuerdo que tenía mucho nervio, pero gracias a Dios pudimos pasar por penales ese partido a la siguiente fase. ¿Te acordás contra quién fue? ¿Qué día? No sé si entraste al cambio. Porque siempre es un día muy importante en la vida, ¿no? Me tocó jugar titular. Ah, bueno. Sí, claro. Fue contra la Madrid, un equipo, nosotros en esa época estábamos en tercera, un equipo de menor división que era cuarta o quinta y bueno, empatamos cero a cero. Sí. Después, bueno, pateamos creo que como ocho o nueve penales y yo no pateé, pero pudimos pasar. La verdad que hubo mucho nervio. Me acuerdo que en un momento casi se me agrae, calambra de los psiquiotibiales y... De los nervios. Claro, de los nervios, pero fue algo lindo e inolvidable. Bueno, y después ya con el correr del tiempo, ¿cómo llega la propuesta, me imagino, del Deportivo Cuenca, que era tu primera experiencia internacional? Contame cómo fue, cómo llegó y no sé si fue a través capaz de un representante o alguna referencia que tenías. Bueno, el general macro se me terminó el contrato del 2016. Yo justo iba a renovar a mitad del año 2016. Bueno, por un motivo si otro no se pudiera un acuerdo económico. Entonces decidí con mis representantes, Fernando Regules, me dijo, bueno, listo, esto se termina acá y se terminó ahí. Bueno, yo estaba sin club, o sea, faltaban pocas fechas, no estaba jugando para que termine el torneo. Y bueno, justo se dio que a fin de año Gabriel Schurrer, el técnico argentino en Cuenca, hubo una posibilidad de venir acá al fútbol ecuatoriano y bueno, creo que se dio todo para que pueda estar acá. Obviamente agradecido a Dios por la posibilidad que me ha brindado totalmente. Y bueno, justo se dio a fin de año 2016, me llamó para que yo pueda venir y bueno, ahí se dio todo. Obviamente por el intermedio de representantes que hacen todo el convenio. Bueno, me acuerdo, yo estaba entrenando en diciembre de los últimos días y bueno, me llamó Gabriel Schurrer y me dijo, mira, ¿querés venir? Y yo, sí, sí. Ah, ¿te llamó él? Sí, sí. O sea, ya se conocían entonces. No, no, no. ¿No? ¿Y cómo te llamó? ¿O alguien le dio alguna referencia tuya? Él era, nos abrimos, creo que nos enfrentamos en Argentina. Ah, claro. Sí, él fue técnico, creo. Es que uno decía Jujuy, algo así. Sí. Y justo se oye todo. Se oye todo para que pueda venir y bueno. Y ahí te convenció. Sí, 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 me convenció, sí. Creo que la propuesta era buena y bueno. Y así fue también. ¿Y cuando te dijeron Cuenca? Porque, no sé, tal vez no es tan conocida para un argentino, pero es una ciudad hermosa. ¿Lo pensaste o de una dijiste en el Coy? No lo pensé. De una... Bueno, mi familia, obviamente, que estaba ahí. Estaba re emocionado todo, re nervioso, que sé de todo. Obvio. La verdad que estaba muy tranquilo, sabía que tenía que venir. Había una impresión en mí que sabía que tenía que venir. Como una intuición de tengo que hacerlo, tengo que ir. Sí. Obviamente hablé con Fernando, con Fernando Reúles y bueno, y me dijo sí, sí, es eso. Y bueno, y ahí estaba totalmente decidido y bueno, estaba tranquilo. Y bueno, ahí obviamente mi familia se puso a investigar. A buscar. Claro, sí, sí. Porque no... Cuenca, cuenca a ver cómo... Cómo era, claro. El tema también de la altura. Todo, 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 todo. Y después, bueno, ya cuando llegaste, ¿cómo fue el proyecto que tenía Shurrer? Y obviamente también la directiva. ¿Cómo... O sea, te costó la adaptación o no? Porque era la primera vez que obviamente ibas a vivir al exterior. ¿Cómo fue? ¿O te adaptaste capaz, pues rápido? No me adapté rápido. Porque conmigo vinieron cuatro, tres argentinos más. Sí. Más el profe de arqueros, más, bueno, el técnico, ayudante, bueno. Y en el edificio que vivíamos estábamos los cuatro jugadores extranjeros. Entonces, la adaptación se hizo mucho más fácil. Y bueno, y la verdad que la ciudad también, la gente también, los dirigentes, la verdad que yo tengo mucho respeto por todo Cuenca porque me han tratado de diez. Y eso para mí fue muy bueno. Y después, hablando, recién nombrabas a los extranjeros o argentinos que estaban ese año, Cuco, Dineno, Michael Ollos y demás. Sí. Te hiciste amigo de ellos, porque es verdad, el tema de que sean argentinos, capaz tener cosas en común, te lo hace más fácil. Y sí, uno por ahí, la cultura, te hace, que te gusten las mismas cosas muchas veces. Y bueno, sí me hice amigo con los tres, pero sí generé por ahí una amistad con Michael Ollos y su familia diferente. Y creo que hoy en día tengo una... justo hoy no toca jugar en contra. Claro, porque está en Guayaquil City. Así que... pero estoy con él, creo que es un hermano más. Y aparte, también esos extranjeros, esos nombres, Cuco, Ollos y bueno, Dineno, se quedaron acá en Ecuador. O sea, todos rindieron y en tu caso también, obviamente. Después, bueno, salieron del Cuenca, pero siguieron acá en el medio. Sí, sí. Creo que hicimos un... O sea, digo que el club tuvo como buen ojo para... porque no siempre pasa, ¿no? Sí, sí. No siempre pasa. A veces a los extranjeros les cuesta mucho adaptarse. La verdad que nosotros nos fue bastante bien en el club, obviamente gracias a la gente, a los dirigentes, al cuerpo técnico también. Y eso hizo que hoy estemos acá en Ecuador. Y bueno, gracias a Cuenca que nos abrió una puerta a nosotros los extranjeros. Sí. Y también el tema del Deportivo Cuenca tiene una hinchada fiel que siempre acompañan cuando juegan, obviamente, de local o incluso también viajan. Siempre hay, no sé, como un promedio de 7.000, 8.000 hinchas que están ahí en el estadio, obviamente. ¿Eso cómo lo vivías? ¿Como algo lindo? ¿O era una presión, tal vez? No, algo lindo. Es muy familiar el estadio, aparte, también. Sí, 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 muy familiar, sí. La verdad que sí. La gente, la verdad que se portó muy bien, muy respetuosa. Obviamente uno, la gente quiere que el equipo siempre gane, a veces no siempre se puede, pero la gente en realidad siempre es muy respetuosa conmigo. La verdad que por ahí uno viene de Argentina, que por ahí la presión es, que es un poco, claro, es diferente, la famosa Barra Brava, bueno, tenés de todo un poco. Y la verdad que venir acá hay un club muy cómodo y la verdad que contento por eso. ¿Qué anécdotas te quedan de ese año que fue primero, que fue bueno, porque aparte del equipo le fue bien, qué anécdotas de Cuenca y de la ciudad que tengas? Me imagino que también, capaz que aprovechabas para conocer en los ratos libres, es una ciudad turística también. Sí, sí, sí. Bueno, conozco Cajas, la verdad que eso me... la verdad, la vista, la impresión de todos los lagos que hay, bueno, conozco baños, que son las termas de ahí. Sí, el turi. El turi, sí. Hubo la anécdota, no sé cómo, nosotros decimos hamaca, la... Sí, 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 sí. Así que te sentás y te empujas. Sí, bueno, esa anécdota... Tremendo. Sí, tremendo, sí, mucha impresión. Como un asiento, claro. Sí, mucha impresión. Lo hiciste, sí. Sí, me subí, me subí. Me subí, la verdad que primero, después más calmado, pero primero me asusté un poco. Sí, sí, la verdad que es fuerte, pero está bueno, es algo que lo hace todo el mundo. Incluso hasta de noche. Pero igual obvio, la vista y todo está espectacular. Sí, sí, fue toda la ciudad de Cuenca, del turi. Está muy bueno. ¿Y qué fue, recordando de ese grupo del 2017 del Cuenca, que fue lo mejor que tenía el grupo, que lo conformó Schurrer, obviamente, y que incluso, creo, si no me equivoco, si no corregime, accedieron a la Copa Sudamericana y habían terminado en el campeonato, quintos, por ahí. Tenían a Dineno, que fue uno de los goleadores. Sí, la verdad que sí. Dineno le fue muy bien, hizo 19-20 goles, más o menos. Como 20 goles. Sí. ¿Qué era lo mejor que tenía ese grupo? Y creo que el equipo. Creo que al entrar dentro de la cancha, creo que todos sabían la función que tenían que hacer. Creo que eso fue lo mejor para el equipo. Después, obviamente, como todo grupo, hay un poco de diferencia, por ahí uno tiene más amistad que con otro, pero sí éramos un buen equipo dentro de la cancha y, bueno, también tratábamos de... Estar a fuera de la cancha unidos, hacíamos algunos juegos también con el equipo y eso creo que ayuda a que todos nos podamos llegar bien y, bueno, conformar un buen equipo. Bien. Y después, el siguiente año, 2018, Schurrer se va a Independiente del Valle a dirigir a Quito y yo estaba leyendo, porque lo estoy como investigando, y leí una nota donde él decía que uno de los pedidos que hizo, una vez que firmó el contrato y todo, era tenerte, o sea, llevarte con él. ¿Cómo tomaste eso? Me sorprendió. La verdad que es muy sorprendido, porque yo creo que hacía dos semanas antes o un mes antes, Cuenca me había comprado el 50% del pase, había firmado cuatro años con el Cuenca. Ah, bastante. Sí, y bueno, y cuando se dio el pedido fue increíble porque no me lo esperaba. Bueno, fue gracias a Dios, se dio todo. O sea, vos pensabas quedarte en el Cuenca por mucho tiempo. Sí, la verdad que sí, porque me habían hecho una buena oferta y, bueno, no tenía nada todavía concreto, así que el Cuenca se había portado bien conmigo, entonces yo estaba cómodo. Sí. Y bueno, justo también apareció Gabriel, que vino a Independiente y, bueno, me pidió y, bueno, gracias a él y, bueno, y a la dirigencia también que me ha comprado y eso fue muy bueno y un paso importante para mí. O sea que te sorprendió la propuesta. Sí. Y, bueno, ¿cuál fue, en resumen, obviamente, el proyecto? Porque Independiente es un club también, obviamente, en crecimiento, que tiene un proyecto muy lindo, muy serio. Y sí, me llamó la atención y, bueno, que Independiente es un club serio, que últimamente siempre ha estado en las copas internacionales. Claro, en el Libertadores. Claro, Libertadores Sudamericanos, bueno, para mí eso fue importante en la hora de decidir. ¿Y qué te dijo Schurrer o cómo hizo también para convencerte porque no estaba en tus planes? Ahí en esa no... Porque aparte me estoy acordando que se llevó a varios, ¿no? Que tenía, obviamente, en el Cuenca. O sea, trató como de, no la misma base, pero de... Sí, bueno, Hamilton vino también. Sí. Y, bueno, pero no, justo en esa contratación no hablé casi con Gabriel. Sí, hablé con, por ahí con mi representante, con Fernando. Me dijo, bueno, mira, esto, ahí esto, 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 por ahí te vas a ser Independiente. Bueno, me hice tomarlo con tranquilidad. Y así lo tomé y creo que fue bueno. Después hablé con Gabriel y me dijo que me quería tener acá por todo lo que había pasado en Cuenca, que le había gustado mucho. Y, bueno, y justo se dio todo. Y, bueno, gracias a Dios pude estar acá. Y cuando llegaste a Independiente, ¿cómo fue también adaptarse ahora a vivir a otra ciudad, a Quito? ¿Cómo te recibió también el club? Tiene aparte unas instalaciones tremendas. Bien. La verdad que muy bien. De la mejor manera. También la gente muy respetuosa. El club muy bueno. Las instalaciones son de lo mejor. Y creo que, creo que fue muy bueno de parte de todos. Y la adaptación es a altura, pero yo venía de la altura, así que no. Pero es otra cosa, es una ciudad mucho más grande, es la capital. Sí. Cuenca es chiquito. Más hermoso. Pero sí, el año pasado viví en Vida de San Coquique, que por ahí es una ciudad más chica. Claro, es verdad. Entonces por ahí no. Pero sí, a mí me gusta, me gusta Quito. La verdad que es muy lindo, una ciudad muy histórica. Tiene muchas cosas para recorrer y conocer. O sea que te sentiste cómodo desde el arranque. Sí, sí, sí. Independiente. Sí, sí. ¿Y qué objetivos se plantearon con Schurrer en ese arranque de 2018? Que aparte jugaron Copa Libertadores. Sí. Contra Banfield. Ah, sí. En Argentina. Y bueno, ahí dos fue acá. Y no, tratar de pasar la primera fase. Eso fue el primer objetivo. Con el cuerpo técnico y con el plantel y todo lo demás. Y bueno, después de tratar de pelear el campeonato. La verdad que no se pudo llegar lejos. Si no, y bueno, después por otras situaciones. ¿Eres la primera vez que jugabas Libertadores? Sí. Sí, la primera vez, sí. Había jugado Sudamericana con Cuenca. Y bueno, me tocaba jugar ahora con... Y aparte no es justo en Argentina. Sí, justo, sí. Sí, sí. Toda mi familia se trasladó a Buenos Aires para verte. Para verte. Sí. Bien. ¿Cómo es el grupo independiente? Que ahí es un grupo obviamente grande. Pero también son muchos muy jóvenes. Bueno, están capaces más de experiencia como pecerano y demás. Pero ¿cómo es el grupo en general? Bien. Un buen grupo. Hay mucho material. Muchos jóvenes que voy a... Independiente de la punta de esos, a ver jóvenes. Y creo que con la ayuda de la experiencia de pecerano, de mera. Creo que es importante para los chicos. Y bueno, creo que hay un buen plantel y un buen grupo. Se trajo buenos refuerzos y contento por todo. Y en la parte defensiva, ¿cómo te entendés con León, no? Que está hace años en Independiente. Sí, sí. León ya está hace... No sé. Desde siempre. Sí, desde que se fundó independiente. Independiente. Bien. Creo que me estoy entendiendo bien. Creo que hay también una buena competencia. Está Segovia también. Sí. Y bueno, ahora está... Hay un chico que se llama... Que también está del club. Que está en primera, entrando con nosotros. Y bueno, hoy va al banco. Creo que hay una buena competencia. ¿Quién exactamente quién es? Le hicimos Leo. Leo. Bien, perfecto. Leo Realpe. Ah, Realpe. Sí. Y bueno, tiene 18, 19 años. Así que también está creciendo. Y bueno, ojalá que se dé lo mejor y que podamos seguir creciendo. Este año, ahora, en marzo, falta muy poco. Tienen que jugar Copa Sudamericana. Justo también un equipo argentino. Contra Unión. Bueno, y primero, el primer partido es allá. Así que, ¿cómo viven eso? Que siempre sabemos que es muy importante que sea un torneo internacional. Que es como una vidriera. Sí. ¿Cómo lo viven? ¿Qué expectativas hay? Que me imagino que serán muchas. Sí, sí. Todavía tranquilo. Todavía con paciencia. No hay que desesperarse porque todavía falta. Creo que lo principal objetivo es el torneo hoy, que hagamos lo mejor posible. Porque después, si uno se dedica a hacer lo mejor hoy, lo próximo que viene lo va a hacer igual. Entonces, tratar de enfocarnos en el partido de hoy y, bueno, en el siguiente. Y después lo de la Sudamericana, sí, es un torneo internacional. Es un torneo internacional, mucha gente lo mira, es lindo. Encima nos toca contra un equipo argentino. ¿A vos eso que sea un equipo argentino te motiva más? Sí, es lindo. ¿O te da igual? A mí motiva porque mi familia por ahí lo puede ir a ver. Si bien Santa Fe está un poco lejos, pero sí le molestó a mis papás para que puedan ir a ver el partido. Bueno, pero de Misiones a Ecuador estamos más cerca de Santa Fe, obviamente. Son unas horas. ¿O no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero el viaje en carro son como 12, 14. Obvio, aparte Argentina es tan grande que todo es muy lejos. Sí. Bien, después ya en lo que es, digamos, tus ratos libres, el cuidado y demás que sabemos que es muy importante. El tema de la alimentación, o sea, haces alguna dieta, vas al gimnasio, el descanso. Bueno, todos sabemos que es el cuidado súper importante. Sí, sí. Sí, trato de cuidarme la comida. Voy al gimnasio también. Creo que... ¿Alguna dieta especial o no? Eh, no, no una dieta especial, pero sí mucha ensalada, pescado, polio, trato de... Proteínas. Sí, de variar con eso. Y bueno, obviamente que siempre hay, a medida que uno se va informando, consejos, uno va aportando cosas más. A medida que uno va creciendo también uno por ahí piensa un poco más y trata de cuidarse más porque uno depende del físico muchas veces. Y bueno, creo que el cuidado personal para jugar al fútbol es muy importante. Sí, es fundamental. ¿Y en tus ratos libres qué te gusta hacer? ¿Vas a hacer gimnasio? ¿O tal vez hay pobres que hacen otro deporte? ¿Tipo entretenimiento? Sí, voy al gimnasio. Por ahí no... Bueno, me gusta el deporte en sí, me gusta hacer muchas cosas, pero no... trato de no hacer mucho. Igual muchos ratos libres tampoco hay, ¿no? No, no. Es un día. Sí, no, casi nunca tenemos ratos libres. Sí, sí, es difícil. Pero sí leo bastante. No leo mucho, pero sí trato de leer la Biblia que para mí es importante. Perfecto. Y quiero también preguntar por el tema, obviamente, de tu hermano, que antes, bueno, cuando arrancamos la entrevista lo nombramos, tu hermano mayor, que también es jugador, y preguntarte por él, que estén estudiantes, cómo es la relación, que obviamente no siempre pasa que tu hermano se dedica a lo mismo que vos, te da consejos, seguramente nos hablen de fútbol un montón, el capaz que tiene más experiencia. Sí, sí, sí. La experiencia sí, tiene muchas cosas que sé de defender o ser un central, lo aprendí de él desde chico, más chico, porque me ha tocado vivir con él y bueno, él ya estaba en primera. Entonces sí me ha dado muchos consejos y me da consejos. Y sí hablo con él y a veces me dice cosas y obviamente para que yo pueda aprender. Y creo que hay una buena relación. La verdad que él siempre ha sido un ejemplo para mí. Siempre me ha gustado su forma de ver el juego, su forma de jugar también, de lo comprometido que es y bueno, trato de lo que aprendí de él, aportarlo hoy. Me contás a vos cómo te van los partidos, te pregunta, no sé si ves también los partidos de estudiantes, cuándo se puede, están pendientes uno del otro, si, del clubes. Sí, sí, sí. Ahí en Argentina tratan de mirar los partidos, los partidos de Fútbol Independiente tratan de mirarlos y bueno, yo también obviamente sigo estudiante, lo veo siempre y trato de seguir. ¿Sos hincha de estudiantes? Hincha de mi hermano. ¿De mi hermano? ¿Dónde estés? Claro, sí, sí, siempre, siempre. Perfecto. Hablando de, ya vamos igual terminando porque nos queda poco tiempo, hablando del grupo, de quién sos más amigo, con quién, no sé, compartís habitación o siempre uno tiene más afinidad con uno que con otro, obviamente. Capaz con los extranjeros. Sí, me toca hoy estar concentrado casi siempre con Pellerano, bueno, con Cristian Dajo me también tengo una buena relación que ha venido ahora nuevo y con Pellerano, bueno, venimos a entrenar juntos y bueno, la concentración nos toca estar juntos y creo que con él por ahí tengo una mayor afinidad también con el flaco, con Hamilton, tengo una buena relación y con Calcha Romera también. Bien, te quiero preguntar también, bueno, ¿cuáles son los objetivos del grupo para este año 2019 que el torneo recién arranque y que como antes hablamos está en la Copa Sudamericana y a vos en la parte personal que una siempre se plantea metas, objetivos, ¿cuáles son? Bueno, hoy mi objetivo es tratar de hacer lo mejor posible, trabajar con lo mejor que puedo acá en Independiente para que, bueno, para lograr los objetivos, tanto ya sea el torneo local, de pelear el torneo, la Copa Ecuador y bueno, tratar de pelear también la Sudamericana. Creo que si puedo aportar hoy al equipo lo mejor, creo que vamos a estar bien y bueno, obviamente eso va a servir al futuro. Bien, ya la última, cerramos, se nos termina el tiempo. ¿Te imaginas quedándote por mucho tiempo acá en Ecuador? Sí, con Independiente tengo. O, vamos a ver qué pasa. Tengo contrato todavía, con Independiente tres años más. Ah, bueno. Sí, que todavía tengo un pararrote. Bastante, perfecto. Bueno, muchas gracias por habernos recibido acá en la concentración y muchos éxitos para el partido de hoy que van a estar jugando más tarde ante Guayaquil City. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que fue un placer, un momento lindo y bueno, gracias por todo. Bueno, esta fue la entrevista con Richard Junque, nos encontramos en una nueva entrevista. Gracias por ver el video.